Como estilista de uñas, a mí me enamoro el producto. Es muy fácil de aplicar, luego es autonivelante y haces uñas realmente finas. Sí que es verdad que lo que tienes que hacer es cuando la persona es bastante avanzada para aplicar el producto, pero yo solamente te digo que te atrevas a utilizarlo y disfruta de cómo aplicar muy rápido.